Si ella me dice que no Por ella puedo reír, soy el más feliz del universo Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar Oh babe, within my heart starts to rain My head is sitting up to the chase El solo me lo harí, sin Acá me to girl, my girlfriend Onde tú, a dónde va a estallar Que no me trevam para la que mirar Quiero importarlo y el lugar Si ella me diga ya será Traté de huir, traté de no mirar jamás Yo me acerqué, sin sorpresa no podía hablar Con ella puedo reír, soy el más feliz del universo Cuando ella no está, no puedo pensar, no me puedo concentrar Within my heart starts to rain My head is sitting up to the chase El solo me lo harí, sin sorpresa no podía hablar My girl, no puede Hoy el corazón me va a estallar Pero habrá que encontrar la que mirar Pero no importa lo voy a lograr Sé que un día mi chica ya será No, no te lo vistas más Eres fuerte para probar No, 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 no Te deseo te querer Sabes que lo puedes hacer No, no, no If I'm a joke If I'm a loser So what? She's ape Yeah Even if I can shut down I can't say that Hey Send me girlfriend 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 Be my chica Chica Send me girlfriend Girlfriend Be my girlfriend Oh, you're gonna own the stars to rain I've seen them win and win I'm so amazing The one that I want to be takes ¿Por qué hoy serás mi girlfriend? Hoy el corazón me starts to rain Ya si no puedo creer I'm so amazing The one that I want to be takes ¿Por qué hoy serás mi girlfriend? ¿Por qué hoy serás mi girlfriend? La escuela de ver Lál Typ Mere Deku La escuela de mi Loa De la escuela de grands 說 Dent Hay